La noticia del momento es que el rey Carlos de Inglaterra ha sido diagnosticado con cáncer y así lo anunció hace unas horitas el Palacio de Buckingham en un comunicado. Según informó la corona, durante el reciente procedimiento quirúrgico del rey por un alargamiento benigno de la próstata, se observó un pequeño bulto y las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer. El Palacio de Buckingham no especificó qué tipo de cáncer padece el monarca ni en qué etapa se encuentra. Su Majestad regresó hoy a Londres para iniciar el tratamiento de forma ambulatoria y se espera que pronto el monarca se reintegre a sus actividades cotidianas y según la BBC, el Príncipe Harry ya habló con su padre y viajará en los próximos días para visitarlo. Dios mío, bueno, lo primero que se mejore, le deseamos una pronta recuperación. ¿Qué nos están viendo, Charles? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las cosas que pasan en el mundo. Pero sí la cosa está a color de hormiga brava por allá porque, o sea, Kate, él, y también yo pienso cuando él recibe esta noticia después de esperar tantos años, ¿no? Por convertirse en el rey, no debe ser nada fácil y aparte de que sabemos que cuando estaba la reina, que estuvo tantos y tantos años ahí, como que de la salud de ella realmente se vino a hablar mucho al final. Sí, 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 sí. Pero tuvo todo ese reinado, ¿no? Muy entera la señora. Así que yo me imagino lo difícil además que debe ser para William la presión que debe tener porque él tiene que estar pendiente de su esposa, Kate, que se está recuperando también ahora el papá con esta situación y todo el mundo preguntándose por Harry, pero ya vemos que, bueno, está en camino, pero no puede hacer mucho, o sea, no puede ir a los eventos y las cosas oficiales. Bueno, a lo mejor yo pienso que ellos deberían de arreglar esa situación ahora que el señor tiene, bueno, este diagnóstico, el rey, ¿verdad? Tiene este diagnóstico porque, mira, hasta en las mejores familias, ¿no? Y todo puede pasar y aunque él sea el rey, este, bueno, el señor está pasando ahora por una situación, a lo mejor no tendrá la fortaleza para reinar, pero a lo mejor deba reconsiderar el hecho de que ya Harry no pertenece a la realencia, a lo mejor lo regrese. Bueno, bueno, vamos a ver, a diferencia, lo que está diciendo el palacio es que él no tiene cáncer de próstata, para realmente aclarar eso, porque dicen que es otro tipo de cáncer que no han esclarecido todavía, pero a diferencia de Kate, el rey decidió hablar abiertamente del diagnóstico y es una de las personas más conocidas en el mundo entero y para mí yo creo que es positivo que abra la conversación y de que muchas personas hablen del tema del cáncer, que se normalice, porque ¿quién no conoce a alguien que ha sufrido de cáncer, verdad? La situación normal y la sucesión normal sería que esta también, y esto lo estoy viendo desde la mañana, ustedes saben que yo soy monárquica morida, estudio todo lo que tiene que ver con las monarquías y cuando supe de este pronóstico y de lo que están diciendo, empecé a pensar inmediatamente que esto no sería el perfecto momento para que se dé una sucesión al trono y para que el rey Carlos diga, prefiero estar a los 71 años ya con Camila en casa y darle la sucesión al trono a William, que creo, desde un principio se los dije, yo no estaba de acuerdo en que él fuera el rey y mucho menos Camila Parker Bowles, entonces yo creo que esta sucesión está próxima a suceder y que veremos un nuevo rey y una nueva reina consorte en Inglaterra y por supuesto que serán William y que será Kate Middleton la próxima reina. Eso es una de las profecías esas de las que tanto se ha hablado, hablaban de eso, para mí ellos son una inspiración como las parejas, a veces las personas no entienden muy bien qué significa la monarquía, pero la monarquía también en parte es como inspirarnos en personas que aparentemente tienen vidas buenas, normales, sanas, y le sirve también a un país, le sirve a Inglaterra, vamos todos al palacio de Buckingham, vamos al palacio de Kensington, también la gente va de turismo a Windsor, definitivamente es una de las monarquías más poderosas del mundo y yo creo que sería maravilloso ver al hijo de Diana de Gales, o sea, William ser muy pronto el rey de Inglaterra.